Y hoy venimos a hablar de un programa bastante importante para nosotros, bastante trascendente y yo creo de alguna manera bastante difícil. Y uno de los temas sobre los cuales ustedes muchas veces nos preguntan y que nosotros siempre les decimos que vamos a hablar es el tema de la anorexia y la bulimia. Hablando de escuchar opiniones, Patricia Burstein es psicóloga especialista en bulimia y anorexia y nos brinda su testimonio. En cuanto a la anorexia, le podríamos decir a las mamás que las chicas por lo general tienen mucho rechazo a la comida, tienen miedo a aumentar de peso y un síntoma importante es la menorrea o pérdida de la menstruación. En cuanto a la bulimia, las chicas por lo general tienen como una compulsión a comer que es lo llamado binge eating o atracones, donde estas chicas tienen una tendencia a compensar, o sea, comen mucho y luego vomitan y siempre con el miedo a engordar. Empiezan con ciertas actitudes que pueden llegar a ser llamativas, como por ejemplo, no me hagas esto de comer o quieren comer solamente algo especial que no engorde o en el caso de la bulimia, pacientes que de repente no comen en público y si empiezan a llevar comida en su habitación, aparecen de repente debajo de la cama papeles de chocolates. La imagen es lo que la persona imagina que su cuerpo es. Por eso vemos una paciente que quizá pesa 35 kilos y se sigue viendo gorda. Y no es que está mintiendo, o sea, su imagen le devuelve a ella por lo que ella cree que es, que está gorda. Bueno, usted lo escuchó y lo escuchó de boca de la licenciada Bursen, así que de verdad gracias Patricia y vamos a usar esto que nos decís porque de verdad el tema nos importa. Son dos patologías, dos enfermedades, tanto la anorexia como la bulimia son enfermedades. Hay que aprender a aceptar este hecho porque si no empezamos a aceptar que esto forma parte de la patología, no ya de una manera de comer, no ya de un pequeño desvío, sino a veces lice y llanamente de una enfermedad, no podemos entender el proceso. Ustedes saben, porque muchas veces he dicho lo mismo respecto de muchas de las cosas de las que hablamos, lo dije de las fobias, lo dije de las obsesiones, lo dije desde muchos lugares, que para mí la enfermedad es nada más que un grado de las cosas. Quiero decir, la verdad es que entre la persona que obsesivamente cuida su peso y la persona que entra en un campo anoréxico hay un tema de grados, de grados, no son diferentes cosas, sino un grado más allá. La anorexia puede ser un trastorno leve de la personalidad, puede empezar a ser un trastorno grave de la personalidad y puede transformarse en un trastorno gravísimo, tan gravísimo que puede causar la muerte. La muerte literalmente, no estoy hablando de una ficción ni de una metáfora, estoy hablando del peligro real de pacientes que han muerto debido a esto. Algunos de ellos pertenecen al ambiente artístico, es muy famoso y recordado el caso de los Carpenters, donde ella murió a los 40 años de anorexia, no tenía ninguna otra patología, murió pesando 28 kilos. Pero el tema evoca muchas cosas a ustedes en su casa y a nosotros aquí y quiero dar lugar a la tribuna para que la tribuna nos cuente qué le está pasando con este tema y qué cree. A ver, sí, decime. Yo tengo una hija adolescente y a mí por ahí se me paran los pelos cuando me dice ¡Ay mamá, estoy gorda! ¿Gorda de dónde? Entonces, ¿cuándo uno empieza a preocuparse? ¿Cuándo uno se tiene que empezar a preocupar frente a qué síntomas que tenga el adolescente? Yo creo que la pauta fundamental es cuando yo empiezo a percibir, padre, tío, maestro de un hijo, de un alumno, de un discípulo, empiezo a percibir que hay algo distorsionado en la imagen de su cuerpo, ¿no? Empiezo a pensar y a ver que en realidad esa persona dice que está gorda cuando en realidad objetivamente no lo está, ¿no? Y no dice, estoy un poquito gordito, tengo un rollito. Dice, estoy gorda, dice, estoy hecha una vaca y vos la ves y de verdad está mucho más flaca de lo que a vos te gustaría o a uno le gustaría que esté, ¿no? Así que ahí es un motivo de preocupación y a veces el gran problema es cómo convencer a la persona, al nene, a la nena, a la joven, cómo convencerla de que en realidad esto que le pasa y esta visión que tiene, nosotros podemos entender que la tiene, pero que no sea justa, no sea justa a la realidad, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ¿qué más quiere decir, preguntar, opinar? Aquí estamos, acá estoy. Sí, vamos, ¿qué aquí te llamás? Claudia. Claudia. Yo creo que también esto, los medios tienen gran culpa, la publicidad, la moda, los talles, cada vez más chiquitos. Claro. Bueno, yo también tengo una hija adolescente y realmente es alarmante. Cierto es que hay una especie de culto a lo que significa la delgadez, que hay una especie de culto a lo que significa cierto perfil y que esto puede generar un tema. No alcanza a producirlo, ¿no? Quiero que sepan, ninguna publicidad puede alcanzar a producir una anorexia. Una publicidad puede exacerbar la idea de cuidarse o la idea de adelgazar o la idea de no comer. Puede hasta generar conductas en realidad que son claramente trastornos alimentarios. Pero de verdad, una anorexia es un poco más que esto, ¿no? Sí, una anorexia lamentablemente implica un desarreglo bastante más profundo porque el anorexico entra en un círculo vicioso. ¿Cuál es el círculo vicioso? El círculo vicioso es, en realidad me sentiría mejor si adelgazo. Y entonces se adelgaza, pero ve que no se siente mejor. Y entonces el círculo vicioso empieza a ser, debe ser que no adelgace suficiente. Y entonces cuando verdaderamente adelgaza no me la sentir mejor, vuelve a adelgazar y sigue sin sentirse mejor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Se entiende que esta entrada en este círculo es la patología. La patología no es la decisión de adelgazar, por favor, quiero que quede claro. La patología es la distorsión de la imagen corporal y el círculo vicioso donde en realidad creo que todo va a llegar a ser mejor cuando yo finalmente consiga adelgazar a esta imagen que nunca llegó. Voy a compartir con ustedes ahora un fragmento del libro Recuentos para Demián, del tal Jorge Bucay, que alguna vez escribió esto y tiene mucho que ver con el tema de hoy. Hoy hablamos aquí en El Buscador de Bulimia y Anorexia. Y tal vez uno se pregunta, ¿cuándo comienza la anorexia? Y nos sirve esto. Escuchá. Todo empezó aquel día gris en que dejaste de decir orgulloso, yo soy. Y entre avergonzado y temeroso bajaste la cabeza y cambiaste tus dichos y actitudes por un pensamiento. Yo debería ser... Jorge. Gracias, Gaby. Gracias por elegir este texto. Y me parece que es verdad, este es un momento clave de comienzo, ¿no? Cuando empiezo a creer que debería ser de una determinada manera. Vean este testimonio de Patricia, por favor. Bueno, yo empecé con estas dietas y en principio pensé que tenía la solución mágica para estar flaca cuando empecé a vomitar, porque me daba un atracón y después lo vomitaba. Cuando no me daba atracones, hacía ayunos. Bueno, en la época que empecé con todo esto, anorexia, estaba midiendo las calorías que comía, lo poco que consumía, también lo seguía midiendo. Y después cada cosa que hacía, cada movimiento que hacía, era un ejercicio de gimnasia. O sea, si yo me agachaba, estaba pensando en cuántos músculos estaba estirando. Llega un momento que todo te parece que es poco, porque si hasta acá conseguí esto, tengo que conseguir más. Nunca me vi flaca en la época que estaba enferma. La única satisfacción que me daba era achicar los pantalones. Pero después pesándome, pensaba que la balanza andaba mal, que me dijeran que estaba flaca, para mí me mentían. Y hasta en algún momento pensé que era buenísimo transmitir este nuevo método de mantener el peso, que era comer y vomitando. Pero después tampoco lo quería transmitir, porque también decía, bueno, si es algo tan maravilloso, no lo quería compartir. Así empieza, así sigue, así es. Y por supuesto también, con gran esfuerzo, se sale de todo esto. Quiero decir, si bien la enfermedad es una enfermedad grave, y si bien puede tener pronósticos graves, como toda enfermedad grave, también se sale de esto, ¿no? Con mucho trabajo. ¿No, Patry? Se sale, ¿no? Sí, hace 10 años. O sea, hace 10 años que me recuperé. Y gracias a Dios ahora estoy del otro lado. Donde pude formar una familia. Tengo mis tres hijas y ahora estoy dispuesta, al revés, ¿no? Del otro lado, a ayudar. Justamente a los que están padeciendo esto. Yo creo que esto es muy importante, porque la verdad es que es el camino de aquellos que estuvieron en un lugar los que son más capaces de ayudar, ¿no? Así que, qué bueno que... Fue muy duro salir. Sí, fue difícil. Yo incluso a veces siento que día a día uno crece más y para mí fue una oportunidad para aprender a ser otra persona. Y para mí es todo un día. Todos los días empiezo algo nuevo. Muy bien. Entonces yo te pregunto, ¿y qué pasa cuando un día alguien que se ha recuperado de esto se mira en el espejo y se ve un rollito? O se ve esta historia, o se ve un poquito más gordo que antes, o qué sé yo. Tenés otras prioridades. Muy bien. Tenés otras prioridades. Incluso, bueno, el tema de los embarazos, por ejemplo, hubiese podido ser fuerte para todo este tema y para mí lo primero que prioricé en todo momento fue lo maravilloso de tener una vida dentro mí. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar acá, gracias por tu testimonio. Y, bueno, lo escucharon, ¿no? Se entra con gran facilidad, se mete uno con gran ignorancia de lo que se está metiendo, pero también se sale. Con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucho trabajar sobre esto, también se sale, ¿no? Sí, claro. Vamos aquí a la señorita, ¿qué se llama? Valeria. Valeria. Sí, yo tuve anorexia a los 14 años. Y, bueno, con respecto a lo del círculo que hablaba usted antes, sí, de repente entré dándome cuenta de que, bueno, era la época en la que estaba en el colegio, decir, bueno, tienen ciertas salidas y no, la gordita no viene o de sentirme mal. Entonces, de repente, empezar a dejar de comer, empezar a adelgazar y ver cómo sí me empezaban a aceptar. Entonces, decir, bueno, bajé dos kilos y me aceptaron, bueno, bajo otros dos y me van a aceptar más. Y ver que los bajaba y que me aceptaban más. Entonces, decir, bueno, entonces quiere decir que está funcionando. Y sí, realmente, si bien pude salir, pero costó. Con mucho trabajo. Gracias por decir esto, y esto es la confirmación un poco de lo que decía la señora en la fila de abajo, esto de que, de alguna manera, la sociedad es, por lo menos, cómplice de esto, ¿no? Quiero decir, quiero dar un avisito de paso a los papás, a los papás, ¿no? A los papás quiero decirles, cuidado con lo que ustedes hacen para causar la enfermedad. Quiero decir, ustedes no son responsables de que hayas enferme, pero cuidado con su complicidad con todo esto, ¿no? Perseguir a la nena por qué comer algo de más, señalarle por su bien, que en realidad tendría que adelgazar, estar controlando de la comida, ver qué comió y qué no comió, midiéndole lo que está comiendo, reprochándole o bajándole línea porque comió tal helado, tal masita de vez en cuando, o porque está pidiendo un alfajor cuando en realidad debería hacer dieta. Cuidado con esto, porque a veces este rechazo, ¿no? Esta sensación de rechazo de los padres genera un autorrechazo. Y el autorrechazo es uno de los pilares sobre los cuales se acuerda la imagen de buscar una nueva posibilidad, una manera de verse de otra forma para ver si consigo ser aceptado, ¿no? Complacer a papá o mamá siendo flaco es también un primer paso para poder volverse anoréxico. Así que, cuidado con esta historia, ¿no? Yo digo, no quiero responsabilizar a los padres de esto, pero quiero saber que ustedes entienden que de alguna manera estas cosas tienen menos probabilidad de pasar si uno tiene una postura más clara sobre el asunto. Sí, vamos a la señora aquí. Yo quería preguntarte, ¿desde qué lugar las mamás de las adolescentes podemos ayudarlas a comprender que distorsionan su imagen? Sin el reto, sin la privación, sin la prohibición de la comida. Yo te diría algo que no es muy buena noticia, pero cuando llegamos a la distorsión de imagen, estamos en un lugar complicado. Cuando ya estamos allí, estamos en un lugar de pensar si no necesitamos ayuda. La distorsión de imagen, a ver si nos quedamos claros, es una complicación grave. Ya estamos pasando a un lugar. Es como, no llega a ser tan grave como tener alucinaciones, pero es como si yo alucinara el cuerpo que veo, que no es el que tengo. Es como si yo me mirara a la mano y me viera con seis dedos o con cinco, ¿entendés? Quiero decir, cuando ya estamos en la alteración de la imagen corporal, ya estamos en problemas y se impone hacer una consulta profesional. Muchas veces los papás solos no pueden alcanzar a resolver esto cuando estamos en este momento y cuando estamos en este lugar. Sí, ¿cuál es tu nombre? Delia. Delia. Muy bien, el adolescente entonces necesita ayuda terapéutica. ¿Cómo ayuda el entorno familiar? El tratamiento muchas veces no es solamente el tratamiento del adolescente o de la adolescente que está con el problema. El tratamiento también implica ayudar a los papás a comprender el proceso, ayudar a los papás a acompañar el proceso y ayudar a los papás a curarse de la complicidad esta que nosotros decimos. Casi todos los lugares donde se hacen tratamientos para trastornos alimenticios incluyen asesoramientos para los padres, asesoramientos para la familia y a veces grupos de trabajo familiares y grupos de trabajo de ayuda, ¿no? ¿Sí? Claro. Vamos aquí a la señora. Un segundito, ya estoy contigo. Jorge, ¿por qué si es una enfermedad tiene un gran porcentaje en la mujer? Hay un trasfondo para muchos terapeutas y para muchos colegas que yo no podría decirte que siempre es así, pero que hay una buena razón para pensar que lo es, donde la niña que entra en un proceso anorexico está resistiéndose a su propio crecimiento, está resistiéndose a su propia maduración y a su propio volverse mujer. De hecho, una de las cosas que la anorexia consigue, como nos contó la licenciada Bursen, es amenorrea y, por supuesto, a partir de allí, en pacientes muy graves y de más edad, cierta tendencia a la esterilidad, anovulación, eso es, consigue, de verdad, discapacitar desde el lugar de la esterilidad mientras dure la estancia en la anorexia de estas mujeres, ¿no? A veces cuando una mujer tiene mucho temor a su despertar sexual, tiene mucho temor, es decir, le gusta la historia de coqueteo pero tiene mucho miedo a enfrentarse con lo que significa su compromiso de ser mujer, la anorexia funciona también como una manera de impedir ese crecimiento. En el varón, esto no tendría ningún efecto, es decir, no serviría para conquistar porque en realidad no hay un lugar, digamos así, de deseo respecto de esto y entonces el varón tendría menos tendencia. Me parece que hay una impronta cultural, un forzamiento cultural a esta lucha por la imagen y a esta lucha por la belleza. ¿Se entiende lo que te digo? Sí, perfecto. Una última pregunta para la señora, sí. Sí, Orquídea. Orquídea. ¿Tiene que ver con la autoestima de la persona? Absolutamente, esta es la otra pata, ¿no? Dijimos recién la historia del autorrechazo, dijimos recién la falta de valoración personal, ahora podemos agregar la autoestima. Agreguemos uno más, la falta de capacidad de soportar la frustración. Los anoréxicos y los murímicos tienen muy poca capacidad de frustrarse mientras dura su enfermedad. Y entonces esto lo lleva a buscar satisfacción inmediata, ¿no? No puede soportar que alguien les diga no me gustás, no te quiero, no te invito a salir, como decíamos antes, ¿no? Así que por supuesto que todas estas cosas funcionan y pesan en cada uno de nosotros. Jorge, Catalina de Urquiza tiene 46 años y nos hizo este comentario. Me di cuenta de que mi hija era bulímica casi dos años después de que empezó con la enfermedad. Todavía no me perdono no haberme dado cuenta a tiempo. A veces estamos demasiado atados a pensamientos que nos llueven también desde la historia de la información social que nos llega, ¿no? A veces no podemos ni siquiera darnos cuenta de lo que no sabemos que existe. Si este programa sirve para algo, esperemos que sirva para que algunos papás se den cuenta de que quizás algo complicado esté pasando en sus hijos, pero sobre todo para que algunos chicos y chicas se den cuenta de que algo está pasando en ellos, ¿no? Este es nuestro objetivo, para animarnos a pedir ayuda, para saber que hay lugares donde se puede pedir ayuda y que esto es lo importante. ¿Hace tu nombre? Virginia. Virginia. ¿Cómo se sale? Con ayuda, pidiendo ayuda. Y bueno, para mí fue muy importante el grupo de autoayuda, donde hay chicas que están pasando por lo mismo que yo y escuchar que les pasan las mismas cosas y que no soy la única, eso me ayudó mucho. Está muy bien. ¿Sí? No, yo no. ¿Yo no? ¿Cómo te llamás? Marta, soy la mamá. Soy la mamá, Marta. ¿Y cómo fue eso para vos? Muy duro. Muy duro. Sí. Pero está saliendo y, bueno, todo está en ella, ¿no? Y en la ayuda y que se deja ayudar. Absolutamente. O sea, va a los grupos, porque de entrada las chicas rechazan, no quieren, piensan que no están enfermas, supongo que cuando se dan cuenta que están enfermas es cuando buscan ayuda. Totalmente. Y seguramente también cuando ven que esta ayuda puede servirles tanto como les servía el síntoma, también empezamos a hacer un círculo al revés. Empezamos a dar vuelta a este círculo al revés, ¿no? Empezamos a decir que en realidad, si adelgazar me necesitaría sentir bien, entonces el círculo vicioso de adelgazar me va a hacer sentir mejor o no adelgazar suficiente, empezamos a darnos cuenta que si abandono esta conducta patológica me siento mejor y si termino de abandonarla empiezo a sentirme cada vez mejor, ¿no? Nos gusta pensar en esto del cuerpo como en una metáfora, ¿no? Como la metáfora de pensar que nuestro cuerpo es como una casa, ¿no? Donde uno puede pintar la pared de diferente manera, uno puede colgar un adornito afuera, pero la verdad que lo que importa adentro es el clima, ¿no? No importa lo que pasa dentro de nuestra casa, no tanto cómo se ve la fachada de afuera, en todo caso, que no deja de ser importante, pero que no es ni con lejos lo más importante, ¿no? Jorge, como siempre en El Buscador, a veces recomendamos libros. El de hoy es ¿Quién se ha llevado mi queso? de Spencer Johnson. Yo realmente esta vez sí te pregunto, ¿y por qué este libro? Un libro que yo realmente pensé que tenía que ver con las oportunidades laborales, empresariales, con ser un ganador. Bueno, no sé si tiene que ver con ser un ganador, pero la verdad que este libro tiene una razón de ser. Así como el libro señala que hay que animarse a buscar nuevas cosas y no quedarse con los nuevos éxitos de las viejas cosas, entonces de la misma manera queremos decir hay que buscar nuevos caminos, y esos nuevos caminos tienen que ver con que aun cuando cerrar la boca, aun cuando vomitar en algún momento haya podido darte un poquito de alivio respecto al atracón que te diste. No es el camino, ¿no? Hace falta buscar por otros lugares. Si tenés exceso de peso, será hora de hacer dieta. Te lo digo a vos para decírmelo a mí. Te lo digo a nosotros, será hora de que hagamos dieta. No nos volvamos ni bulímicos ni anoréxicos porque esto es la enfermedad y la patografía. Bueno, se está llegando ya al final del programa, pero hoy sí prometiste cuento, así que por favor... ¿Yo prometí? Sí, a mí me prometiste. A todos los que estamos acá nos prometiste un cuento. Dale, ¿sí? Bueno, hay un programa que me parece a mí importante, que es trabajar en el buscador para decirles a ustedes que esto no alcanza para reemplazar ninguna terapia, ¿no? Así que por favor no se olviden de esto. Y el cuentito es nada más que para pensar en determinadas cosas. Cuentan que había un rey que amaba los jardines y tenía el palacio lleno de jardines y él mismo decidía qué plantitas tenían que ir en cada lugar. Y entonces puso un ciprés de este lado para que alindara el comienzo de la entrada del jardín y puso un pino muy alto de este lado para que creciera muy alto y parara los vientos. Y en el centro del jardín, como no sabía qué poner, decidió poner fresias. Estas florcitas silvestres de varios colores puso ahí unas fresias para rellenar un poquitito ese lugar que quedaba. El rey paseaba por el jardín todo el tiempo y veía cómo crecía el pasto, cómo se desarrollaban los plantines, cómo todo crecía. Pero empezó a ver cómo el ciprés no crecía con la fuerza que tenía que crecer, cómo no desarrollaba sus ramas y sus frutos, cómo de alguna manera se torcía hacia un lado. Y entonces él venía con tutores y lo regaba y le ponía abonos y aditivos. Y los pinos tampoco crecían muy altos hasta que un día los pinos empezaron a secarse y los cipreses empezaron a encorvarse y a caer. En cambio las fresias, las fresias crecían y crecían y crecían y daban flores de colores y cada vez estaban más grandes. Y el rey no entendía cómo podía ser que esto que había plantado así, porque sí, crecía cada vez más y los otros árboles que él tenía tantas expectativas puestas sobre ellos, no crecían. Un día decidió hablar con las fresias, pensando que si les hablaba las fresias le iban a contestar. Les preguntó, ¿por qué ustedes crecen y crecen y crecen tan bien y tan saludables? Están en la misma tierra que mis árboles y mis árboles no crecen. Y entonces las fresias le contestaron. Plantaste el ciprés para que adorne tu entrada, plantaste los pinos para que crecieran altos y pararan los vientos. A nosotros nos plantaste sin exigencias, a nosotros nos plantaste aceptando que fuéramos como somos. Y nosotras, con el permiso de ser quienes éramos, crecimos lo más sanas que podemos, que es el crecimiento siendo quien uno es. Anorexia biolímica es querer ser un ciprés o un pino. Lo que queremos pedirles es, por favor, sean las fresias que son y entonces serán hermosas como las flores. Gracias. Gracias. Gracias.